Hola, ¿sí puede venir la policía acá a las curas, ahí en la placita, en la placita nueva? Sí, señora, ¿qué pasó? No, porque mi marido sabe que mi hijo estaba durmiendo y vino y empezó a romper. ¿Qué es ahí? Que ya le mandamos un móvil. ¿71? Guarda B61. Acérquete a la plaza Ramón Carrillo. Ahí tengo una femenina. La misma presidencia del tótem se encuentra armada con un gano blanca. Prefiere haber sido víctima que lo dice el ingeniero. Tengo a mi chiquita en mi casa. Bueno, quédese tranquila que ya le mandamos un móvil lo más rápido posible. Nosotros le estamos mirando por cámara, relájese. ¡Ay, le está pegando, mirá! 64. Pebe, 64. Cerquese, favor. Y a mi hijo grande le está pegando. No quiero más en mi casa. Encima tiene una cuchilla. Me reúno por la ayuda que lastimé a mis hijos. Ya está haciendo el móvil. Bueno, gracias. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero, niязó. No quiero. Número 2 Número 2